Son tus ojos tan hermosos como el cielo Tu sonrisa es un rayo de ternura Es tu cuerpo como el de una diosa Son tus manos delgadas como rosas Tu mirada penetrante me cautiva Tendrás mi ser sin excusa alguna Porque solo con un beso Tendrás mi alma, mi amor y mis caricias Tendrás mi esencia, pensamientos y mi vida Tendrás mi tiempo, mi amor y mi sonrisa Porque solo con un beso Seré tu esclavo sin reprocho alguno Serás la dueña de mis pensamientos Serás la luna de mis noches frías Como las flores de bellos amigas y colores, es tu pelo largo y rizado, que deslumbra mis ojos cegados, porque solo con un beso tendrás mi alma, corazón y mis caricias, tendrás mi esencia, pensamientos y mi vida, tendrás mi tiempo, amor y mi sonrisa, porque solo con un beso seré tu esclavo, sin reproche alguno, serás la dueña de mis pensamientos, serás la luna de mis noches frías. En mis noches frías, en mis noches frías.